¡Opa! Estamos de regreso Oigan, no se si están escuchando lo que les estoy diciendo en este momento pero me encuentro en un lugar muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, muy alto La verdad, le tengo mucho miedo a las alturas pero por tipo de cosas como estas ¿Por qué no dejas de ser una niñita si es la vida que elegiste? Pero solo vine aquí para ver el atardecer El bello del atardecer estaba lloviendo y ahora ya no ¿Qué tal? ¿Tú qué opinas? ¡Está bien! ¡Belísimo, bro! 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 ¡Wow, wey! ¡Animal tan bonito! ¡Hola, bebé! Ya viste que no hicieron nada Si a mi ni se me acercan Mira, como les gusta Es que Dani los trata muy bien Ay Hola No muerdas Por favor Chiquita Bebe Es que quiere que la caricia de abajo Me puede ir abajo ¿Cómo te ves de mamá? Así lo carga la mamá La pamelita Y yo Esto Hermoso Hermoso Wow Vean esta preciosura ¿Cómo se llaman? Chabelo y Sara Está impresionante La pareja Chabelo y Sara Duros Go check out the last video I did Look at my mom She's so funny This is my favorite video This is my favorite video I 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 Oh, yeah. That's fine. Remember when I died in a food fight because I'm a germaphobe? Oh, you was? I'm not a story. I'm not a Snapchat story. I'm not a germaphobe. Damn, you hard? No! 18! 19! Boy! Woo! Oh, hell yeah. Oh, my God. Oh, I ain't there. Oh, guys. This is amazing. Holly, Hannah's looking hot, guys. If you want to come through, we're going back with Hannah. Hannah, we're trying to shoot. One second. I don't know if you know, like, this is my Instagram. So maybe just get a little bit of me in it a little bit more, you know? I can't wait for my turn. Because it's mine. Ow! You're going to rip my pants. Let me out. Let me out. I need my lipstick. Bye, Lele. I love you, too. No. You're going to rip her, Nona? No. Nona, you're going to rip her. Nona, you're going to rip her. No. Nona, you're going to rip her. You're going to rip her. Nona. Nona, you're going to rip her. Nona, you're going to rip her. ¿Qué es eso? Y eso es todo Y eso es todo ¡Hola! Ok, Montana Ok, Montana Oh my god, ¿qué es eso? ¡Nanino! ¡Nanino! Mi nombre es Rick y soy a Daredevil ¿Vale? 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 Mi nombre es Rick y soy a Daredevil We got it already One more Ok, go My name is Rick We got it already We got it already I didn't like the song, change the song, change the song No 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 Un abrazo Yo quiero un abrazo Gaby Yo quiero un abrazo No 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 Oh Ayúdenme Adivinen quien Se va a meter en la tina Ey El capítulo de hoy Juca, el hombre que no puede puta madre dormir y lo mejor de todo es que se despierta en 3 horas pero pues como ya sabemos así es este pedo tu dieta valió pa pura verga porque te comiste un churro te comiste un churro en casa de Ricks y la dieta chingada madre ay que hijo de mierda ahorita la virga chingada 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 la virga ¡Suscríbete!